Memo, apura, antes de que se escape la novia ¿Es para la novia o para muertos? Ah, para novia, yo pensé que era para muertos Ah, para novia es, ¿no? Muertos para Margarita Sábado acá en Ayacucho, terminando la jornada Empezando el mes del 1 de enero 1 de diciembre 2,000 ediciones Ya terminando nuestra jornada laboral Nuestro trabajo Una pollada acá el vecino Se encuentra más la mamita La tardecera Ayacuchano Este motorcito, qué bonito, limpiecito Más limpio que mi ropa, pero este motor Bien limpiecito Volvay Una, dos, tres, cuatro puertas Ya Terminando nuestra jornada aquí en trabajo Trabajo ¿Y qué ha estrenado estos de los jueces? Los abogados ¿Ese es? No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sistema computarizado, pintura Miren, abre los ojos Ahí estamos Trabajo, jes unter Geraldo Trabajo Gracias.